Al principio nada, solamente Dios y un hombre que andaba de su destino en paz Hasta que un buen día, encontró una bella flor, aspirando su perfume, la guardó Y surgió de pronto una mujer, él le dio la flor y su querer Ella dulce y tierna, le entregó también su amor Y así fue, como la tierra se pobló Pero al fin la guerra, el loco fragor, asoló la tierra Entera la cubrió, gentes que luchaban por codicia con maldad En un mundo sin cariño ni verdad Y quedó vacío, sin amar Se salvó tan solo aquella flor Esperando al hombre, que la vuelva a recoger Para darla nuevamente a una mujer Guarda la memoria, nunca olvides la lección Que tal vez aquella historia lo acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!